Mauricio Leiva ¿Y le dicen? ¿Por qué le dicen eso? La historia mía ha sido desde cuando yo era estudiante en la escuela de San Ramón porque yo soy de un cantón de San Ramón entonces veníamos a un partido de la escuela aquí a San Pedro cuando de casualidad vimos por los charales secos cuando ellos eran así un animalito le dicen ¿Cherenqueque? Los conocemos por pedaleche pero no la charada es por país uno dejan que eran Cerenqueque otro que eran Lagartija o Catilba y salió un amigo mío que éramos delanteros del equipo de la escuela de San Ramón dijo no hombre este es un cherenquito entonces a él le pusieron cherenque y como éramos juntos los dos delanteros del equipo de la escuela entonces él se fue para Estados Unidos y yo solo yo continué en el equipo de San Ramón y ya a mí me quedó el cherenque ¿Te lo heredó? desde entonces desde hace desde la edad de 13 años me pusieron en cherenque hasta hoy que ya no se me quita ¿Y cuánto tiene de jugar fútbol? de jugar fútbol tengo hasta ahorita estoy completando 27 años de jugar aquí en San Pedro en todos los torneos ¿De qué loma es? de la loma del Zapote de San Ramón ¿Y cuántos años tiene ya? tengo 43 cumplidos hoy el 9 de noviembre y entré a 44 hay muchos santadranos que preguntan por ustedes entonces mándale un saludo que bueno a los amigos que muchos preguntan de mí pues les envío un saludo fraterno gracias por recordarse de mí todavía espero de que lo sigan haciendo porque yo tengo mucho tiempo por jugar todavía y yo pienso llegar si quiera a los 60 años que Dios me presta vida para continuar jugando arreglando fútbol para que los que me ven que se diviertan para que las jugaditas buenas se salen por ellos ¿Y qué jugaditas famosas hace usted? yo casi solo las jugaditas empiezan a la carrera de partícula de Ronaldo empiezan a hacer una culebrita o me gustan las tocaditas que hace Iniesta de Barcelona o Messi que a la carrera va solo ¿Las ensaya o cómo? No, yo no las ensayo yo las pego no voy por la televisión y como yo ya este cipotillo venía con la mentalidad del fútbol pero Messi no existía entonces no existía pero como yo desde antes practicaba la jugada de cada paso ¿Y cuáles jugadores eran de aquellos tiempos? ¿Aquellos tiempos? ¿No recuerdas alguno de ellos? Cómo no un muchacho que vive aquí en la comunidad cantó en la comunidad aquí abajo se llama René Campos y otros que murieron uno que le dicen el Pantera de San Ramón El Conejo lo conoce El Conejo está en Estados Unidos Cuartel Reyes Cuartel Reyes Sí, lo conozco también entonces fueron amigos míos de fútbol entonces Los Gómez Los Gómez Los Cornejos de aquí de San Ramón también de aquí de San Pedro conozco un montón de jugadores porque como yo jugaba en todos los equipos tenía que San Pedro y acaba de terminar el torneo de Papi Fútbol y yo llevamos el tercer lugar nosotros estaba en el equipo del Roble Viroleño pero San Ramón llegó el primero San Ramón llegó el primero pero yo no jugaba con mi equipo San Ramón porque porque llevaba mucha gente y el otro equipo iba pobre y me gusta levantar los equipos que están a bajo nivel y gracias a Dios los primeros dos partidos no jugué con ellos perdieron once a cero y nueve a cero cuando yo vine ya ganamos cuatro a uno ahí se hizo dos goles yo y después bueno claro, y goles buenos partidos levanté el equipo y gracias a Dios llegamos a la final entre los cuatro mejores ¿Y los niños? ¿Quieren que lo sigan de ejemplo a usted? Bien que sí a todos aquellos que me ven pues yo quisiera que que se dieran cuenta lo que es el fútbol vea hay jugaditas que uno ni piensa que le salen y las hace bien ¿Y el fútbol ayuda a la sociedad? El fútbol ayuda porque yo con uno todos los meses que no juegue siento que me duele algo los pies y tengo que jugar para sentirme feliz vea yo después del fútbol de aquí llego a mi casa a hacer varios trabajos a la milpa el fútbol y el fútbol y el fútbol ¿A qué se dedica más? Yo me dedico casi más que todo a la albañilería pero yo hago cultivos de milpas y frijoles maestilleras y cantón y muchos trabajitos más que me gusta hacer orgullosos de ser orgullosos de ser de San Pedrano porque San Pedro y San Ramón es un municipio donde se cultiva la fruta la hortaliza y el cultivo de maíz y frijoles ¿Qué le diría a todos aquellos que son de los cantones que a veces les da pena decir que son de allí el cantón y tal yo pues les mando un saludo y diciendo al mismo tiempo que no se apenen de ser San Pedrano aunque seamos de un cantón de los más feitos de San Pedro pero somos San Pedranos al 100% así y los el 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 Gracias.